A que no adivina, esta es traba lengua 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 entonces explícanos que es lo que vamos a ver como dice Toño, ensayamos pero fue aquel espectáculo, pero ahora tenemos un mes de ensayo estamos trabajando fuerte con Guillermo Cordero con Antonio productor musical Antonio González tuve mucha energía, muchas luces mucho sonido un super espectáculo bien montado, Guillermo produciendo artísticamente con muchas bailarinas, ese es un gran show que quisimos hacer porque 40 años recuerdo yo mi primer tema que grabé, Bonifacio estaba apenas un niño pero somos prodigios y hemos trabajado y estamos trabajando duro para esto porque no se pueden dejar de pasar no se pueden pasar 40 años sin tú hacer algo diferente lo que tú has aprendido a través del tiempo y cómo te has desarrollado como artista y en esta producción cómo estará ahí la presencia de Pepe siempre en cada momento importante de nuestra carrera tenemos que hacerle un homenaje a Pepe en cada momento que vivimos que vivimos algo importante no podemos dejar de mencionarlo porque junto con nosotros soñamos juntos vivimos juntos un tiempo trabajando esto se nos fue a destiempo pero él sigue vivo a propósito a propósito a propósito Omar sin un traguito porque usted tiene ahí te seguiré queriendo ahí va aunque tú mi vida te encuentres lejos y si tú algún día quisiera olvidarme yo bueno y no olvidable inolvidable excepcionales y uno tomando café alegría a los tres brevemente a los tres y uno tomando café aquí está Toño está Toni y está Rafa a los tres ¿qué es lo más significativo de estos 40 años? bueno para mí es darle gracias a Dios que nosotros desde niño pensando en ser artista sin ver topado un instrumento siempre queríamos ser artista y para nosotros es un agradecimiento a nuestro Dios primero y después a nuestros padres que nos pusieron a trabajar en esto y nos hemos mantenido a través y el pueblo dominicano que nos ha apoyado tanto ese es el agradecimiento y lo más importante para nosotros es que el pueblo dominicano nos quiera tanto a través de tantos años sin dejar de vernos los hijos los nietos los ahijados los que van subiendo de verdad que sí y también agradecerle a Cesarito por confiar en nosotros a Cesarito que es muy importante Cesarito por el trabajo y confiar en nosotros y yo siempre le doy la gracia a nuestros hermanos dominicanos a los a los prensa a los locutores a los DJ a la prensa escrita porque nunca nos han dicho no pueden ir siempre nos apoyan nosotros somos afortunados para más decir gracias a Dios y a todos ustedes por mirar que nos están recibiendo en este programa tan importante en la República Dominicana y Mundial así que un aplauso por recibirlo vamos a escuchar a Tony yo creo que junto 40 años que más que más de ahí se pide los hermanos juntos por tantos años sin problema problemitas solo de familia como toda la familia Rafa me tira yo le tiro si tú me tiras te tiro con llanto con cocodrilo tú sabes que hay siempre comentarios por ahí pero nosotros llegamos de papá y no se habla de eso eso es a compartir normal como como debe ser exacto nosotros nunca nos hemos puesto guapo de donde no hablan nunca nosotros hemos dejado de que no hable conmigo ha sido mediático totalmente no no hay diferencias familiares ahora respondí a la pregunta de Eury 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 esto mismo estar juntos permanecer juntos unidos a la familia esta unión con la familia representando una familia como la nuestra 14 hermanos 7 soñadores como hemos sido tener a nuestro padre que todavía los escuchamos ir cada vez que tenemos algo y llevárselo y decir mire para mi papá fue el primer soñador el primer soñador él vendió la casa para que nosotros compramos un instrumento por eso decimos es el primer socio el socio mayoritario de esta banda es mi papá y permanecer juntos por tanto tiempo es una gloria y quiero que sepa la gente que no se le paga se le paga el socio mayoritario se le paga los rosarios le pagamos la mayor alegría son ustedes a propósito hay que hacer un reconocimiento a propósito a propósito de los inicios aquí está aquí está el biógrafo de los hermanos rosarios yo he escuchado a Humberto Paniagua hacer varias veces varias veces juntar varias veces la historia de los inicios de los rosarios adelante Humberto para que nos resuma en parte como se inicia este gran grupo buenos días buenos días nuevamente mis felicidades a Rafa a Tony a Toño a Luis que no está ahí a Francis a Rosy que fueron los iniciadores del proyecto de los hermanos rosarios quizás al final del recuento yo les diré a ellos de quién soy hijo entonces se entenderán por qué conozco también la historia de los hermanos rosarios en San Rafael del Yuma había un combo llamado el combo San Rafael que había sido formado por el maestro Antonio Pereira quien en Venezuela había sido director de la Villa Caracas Boy y había llegado a San Rafael del Yuma a dirigir la banda de música municipal y tuvo la visión de formar el combo San Rafael en un torneo de pesca que se celebraba en Boca de Yuma a finales de los años 70 en Boca de Yuma había tres bares estaba el Bar de Viva el Bar de Molina y el Bar de Viento hay conocimiento hay conocimiento él quizás no recuerde a las escuelas pero los bares los bares sí no te dejé provocar en ese torneo de pesca en el Bar de Molina iba a estar tocando Paco Arachi y su orquesta el Bar de Viva iba a tener a Cuco Valoy durante los tres días y el Bar de Viva tenía el combo San Rafael el combo San Rafael tenía no tenía pianista tenía un guitarrista que se llamaba Delgadillo pero que se había enfermado y no iba a poder participar entonces a mi padre le habían hablado de un joven que vivía en Villa Verde La Romana que tenía un piano y que era muy bueno con el piano jovencito jovencito pues mi padre va a Romana conjuntamente con el saxofonista del grupo llamado Miguel Espinal y van a hablar con el padre del joven a los fines de poderlo llevar hacia Yuma y que forme parte del combo San Rafael durante ese torneo de pesca el padre puso como condición que para poder mandar el chico tenía que acompañarlo uno de sus hermanos mayor y entonces se elige a Toño Rosario para que lo acompañara a viajar a Yuma que tipo es viajan a Yuma los dos jóvenes Pepe que tocaba en una iglesia pero que no no sabía tocar piano derecho pero los integrantes del combo San Rafael eran todos músicos de escuelas es decir todos eran músicos músicos de banda músicos de banda todos tenía solfeo le enseñas a tocar perfectamente el piano y el chico se rompió como decimos nosotros en el algo musical pues el hermano que le estaba acompañando se hizo muy amigo de mi padre inclusive ellos vivían en mi casa en su primera incursión en el grupo le dice a mi padre que le permitiese tocar un merengue que él interpretaba bien era buen cantante al final de una de las fiestas el último día del torneo mi padre le permite a ese joven cantar un merengue que estaba muy pegado que se llamaba compadre Pedro Juan que Toño Rosario debe quizás si la memoria no le vaya a recordar que fue su primera interpretación de un merengue cuando él estaba cantando el merengue los dos trompetistas del grupo uno que luego fue primera trompeta de los hermanos Rosario el maestro Livio que dirige la banda de música de Higüey y un joven de la romana llamado King King hicieron un solo de trompeta y así lo narro yo en mi libro Memorias Yumeras que voy a publicar prontamente como anunciándole al mundo que estaban haciendo una estrella esa entonces al final después de unos años ellos continuaron compartiendo de vez en cuando con el grupo San Rafael tenían jazz orquesta pues cuando el grupo San Rafael decide desintegrarse Rafa Rosario y Toño viajan a Yuma a hablar con mi padre a los fines de que él le lo ayudara a comprar el equipo de sonido que usaba el combo San Rafael que era un equipo de sonido de primera calidad que había comprado la dueña del bar Viva doña Vivita Espinal y mi padre le ven el primer equipo de sonido de los hermanos Rosario Rafa y Toño yo soy hijo yo me llamo Humberto Paniagua hijo de Papatín y Mercedes gracias Humberto gracias todo es una realidad todo es una realidad habiendo comentado pero pero no dijo que después de eso después de eso nosotros Bienve después Don Bienve Don Bienve Don Bienve el dueño del bar no contrataba todos los años a los hermanos y la historia mía es de Don Bienve cuando yo fui a cobrar Don Bienve son 150 pesos oye desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana 150 pesos para todo el para todo el presupuesto no daban la bebida y la comida y cuando hoy Don Bienve tiene que pagarme 150 pesos 150 no Rafa nosotros hablamos de 125 no Don Bienve hablamos de 150 Rafa mire Rafa yo soy un hombre del diablo si Don Bienve usted es un hombre del diablo usted es un hombre del diablo pero son 150 jóvenes desde el lápiz el swing dale vieja cuál es la gran inspiración quizás cuál es el truco para que todo se pegue para que todo se disfrute cuál es su pacto esa capacidad de conexión que tienen todos el truco es nuestro ritmo nuestra nuestro ritmo nuestro amor el mejor grupo para bailar que le hacemos le damos nosotros primero para bailar y beber primero podemos a prueba nuestra música ponemos a prueba con la gente nuestra música a ver si le gusta pero yo creo que el ritmo de nosotros es el único que existe en el mundo que Ramón Orlando le puso porque no quería saber de ese ritmo el ritmo a lo malo a lo malo mira hay una cosa importante nosotros siempre hemos sido desde que nacimos preocupados por el sonido por tener un buen sonido eso era una exigencia que tuvimos siempre el grupo debe sonar así creímos que el ritmo a lo malo como se dice a lo rosario creímos en esto mucha gente decía que no era pero hemos creído y hemos trabajado para que ese sonido se mantenga ese swing ese sabor a propósito a maury tú tienes tú tienes una cosa nueva ahí de Toño que el cuquito no tiene cuarto como este que está aquí mira a ver una plaza aquí gracias En la marina, ¿cómo se llama?, en la playa, en la playa, en la marina de Boca Chica, en Boca Chica, en Boca Chica, yo estoy tocando el Club Náutico, yo estoy tocando ahí una fiesta para la gente del Club Náutico y me dice el pianista, ¿y tú no oído este que está aquí?, que está en todas las redes, y yo digo, no, yo nunca he escuchado. Yo no he escuchado eso, tú empiezas, este que está aquí no tiene cuarto, el pianista, y me va tocando, y yo digo, ¿y cómo dice eso?, porque me gusta eso, y él dice, mira, tú empiezas, este que está aquí no tiene cuarto, este que está aquí no quiere coro, este que está aquí se va a acostar, yo dije, ¿y cómo empieza?, empieza, y ahí se quedó el tema, así, yo no he escuchado ese tema nunca, y cuando al otro día lo veo en todas las redes, en todas las partes, todo esto, yo digo, ¿y qué es esto?, de verdad que, nada. Julio, 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 Julio ¿Quién tiene en cuarto? ¿Quién está necesitando? Gracias, Toño. ¿Quién está en esa foto? ¿Y también qué significa que le recuerda esa foto a ustedes? Mira, mira. Mira en la cara. Mira en la cara. ¿Quién es el más chiquito? El más chiquito. El del cuadro soy yo, que soy el más cuadroso. Siempre fue así. Pepe. Pepe, el de abajo es Luis. Sí, Toni, yo no estaba lleno. Yo tenía un miedo cuando me iba a tirar. Mírame cómo estoy asustado. Y esto es lleno de, 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 ¿cómo se llama? De, de, de... De los brises. No, 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 no. Oye, Pablo, Pablo. O sea, acuérdate de los T de Zen que nos daba mamá. Es un punto. 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 761. Perdón, Mibel. Perdón, Mibel, que espérate. Como 60 años tiene esta fotografía. Oye, mire, mire. Mivel. 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 Qué bueno que esté esa fotografía ahí Porque mucho antes de yo conocerlos y quererlos Uno tenía una admiración especial Por un concepto que no le gusta a José Y siempre pregunta, ¿qué quiere decir eso? Que es resiliencia Es decir, la capacidad de sobreponerse a toda adversidad Entonces en un país de quejicas Y de que yo siempre tengo un problema Yo no hago eso porque no me ayudan De ahí vienen los rosarios Yo quería decirle que por cosas como esas Ellos lo que tienen es un maldito talento Y murieron su padre Son genio especial El secreto La izquierda dominicana Tres señores, crean un partido Y al mes siguiente hay cuatro partidos Se dividen ¿Cuál ha sido el secreto De esa unidad de ustedes? E incluso que las contradicciones sean más mediáticas Que reales o familiares ¿Cuál es el secreto de Ana y Boa? Nos enseñaron desde muy pequeño A querernos A respetarnos Te voy a decir algo Entre mis hermanos y yo Entre nosotros No hay una palabra No hay una palabra fea Ofensa No hay una ofensa Hay un respeto Que nos enseñaron nuestros padres De compartir De si tú no tienes este pantalón Póntelo tú Eh, de partir el cuaderno Acuérdate que Se partió el cuaderno Y los doy el lápiz Para ir al acuelo Y si tú no Si tú no puedes ir Ponerte esos zapatos Porque tienes que ir Tú te lo pones Entonces Ese cariño Ese respeto Que nos enseñaron Desde niño En una palabra fea Una palabra descompuesta No hay en mi casa Todavía 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 Nosotros no podemos Echarlo en San Antonio Ah, todavía Todavía El viejo Es un Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí El viejo Tenía macana Sí Pero Vamos arriba Mis papeles son Que no Podría salvar Muchos Míralo Tiene 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 Todavía Yo quiero Hacerle Una pregunta A Rafa Y a Antonio Eh A Rafa Saber Si en el registro De sus familiares Aparte de ustedes Como generación de hermanos Hay músicos Sus padres Mis padres Los papás de mi papá El papá de mi mamá Ah, porque En el 1916 Tenemos una foto De mi abuelo En una banda Un daguerrotipo No había cámara En una banda Sí Una foto Un daguerrotipo Sí La tenemos Había una banda Mira Una escuela de música Que nosotros fundamos En Higüey ¿Ves? Sí Qué bien Entonces eso es Eso es genérico Porque no es Es normal que uno Sala con talento Pero no todos Es genérico Otra cosa Sí Hay dos canciones Una de la primera etapa De Los Rosarios Que tiene como Un ambiente Como de De reflejo De un sacrificio Laboral Personal Que es Guayando Guayando A mí me gustaría Que ustedes Siempre He querido saber De dónde viene Esa canción Y a Toño Que Toño interpreta Este hubo una época En su carrera En que él hacía Una especie Como de Baladas pop Él la convertía En merengue Tiene una de Adamo Que se llama Es mi vida Exacto De 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 Habría La posibilidad Después que Rafa Responda A lo de Guayando Que Toño Haga otra vez Ese tipo De adaptaciones Que no tienen Que ver Con a la mujer de que se yo toma lo que te mandé hay posibilidades que aparte de culiquitucatiquitaca tu vuelvas a hacer esas adaptaciones tan bonitas como no, como no, como no, hay posibilidades lo que pasa es que el mundo está girando ha dado una vuelta muy grande el mundo va cambiando la vida va cambiando, la juventud la adolescencia va cogiendo otra cosa entonces si tu vienes con un el ritmo de este así está muy rápida, la vida va rápida y hay que ir al tiempo del tiempo no se pueden alternar esas cosas ponerle ocho rápida y dos suaves hay que saber como hacerlo, tuve ahora mismo yo hice dale vieja dale y fue el éxito todavía es una oscura es una oscura que la letra tiene influencia de vos todavía hay que ir con dale vieja porque la gente le gustó respondemos lo de Guayando y reiteramos entonces lo del concierto Guayando fue es la historia de una señora que su marido su esposo era batutero le decía de la banda le llamaban el mono y en una trifulca por ahí lo mataron entonces un primo de ella hizo unas letras se la entregó a Pepe y Pepe le puso la música impresionante Pepe vino Pepe vino a examinarse cogía clase allá vino al conservatorio a examinarse el primer año y le subieron tres años quien es el autor del lápiz Pepe también del lápiz Pepe es el autor entonces la historia la historia de Guayando Guayando hicimos ese tema la señora María se dedicó a hacer empanada para mantener su familia es la misma historia y Guayando para levantar su familia que bonito murió el otro día la señora el primer día ya está totalmente vendido ustedes vinieron a anunciar otro día cual es el domingo ya el sábado está vendido y el domingo volvemos volvemos a repetir el galón el domingo 20 sábado 19 ya está lleno se está vendiendo ahora el domingo 20 el domingo 20 de mayo yo mira ya se vendió el sábado yo fuera la gente yo fuera el domingo me fuera el domingo porque es que el domingo va a estar mejor porque el domingo va a estar la cosa más acoplada es que aprovechen con tiempo eso pasa todo el mundo la primera presentación siempre es el último ensayo bueno el último ensayo el domingo ya está todo hecho Toño para que sufran caramba caramba ya viene el lunes caramba caramba cesarito que nos diga donde es que venden la boleta cesarito que nos diga donde es que venden la boleta huepa tique no para nosotros vamos y la compramos huepa tique supermercado nacional no pero cesarito lo hace llegar el teatro nacional nosotros la compramos Rafa vamos a ir por favor compren muchas compren muchas muchas familias vamos a Santiago vamos a Puerto Plata vamos 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 a muchas partes del país Martín 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 está inspirándose Martín está inspirándose es un poeta eso es lo que se llama un poeta esto es improvisado míralo ahí míralo ahí el coro de bomba bomba tú sabes tú sabes que yo este fin de semana voy a beber gratis en Jaina voy a meter una foto con Toño y mira yo estoy con la otra mira el coro de bomba 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 una, dos y tres bomba hoy estamos de alegría rejocigados bomba celebrando el 40 aniversario de los rosarios bomba Rafa, Toño y Tony ¿cuál es mi favorito? bomba porque mi mamá dice que Luis es el más bonito bomba bomba los rosarios siguen dando por un lado bomba y por otro lado Toño sigue acabando bomba así que alegría alegría con los rosarios bomba la verdadera dinastía mi hermano bomba es verdad lo que tú dices machado gracias gracias que me gusta de tu corazón, de mí te fuiste aventurera, y el tocador ha dejado a mí, ya no te quiero de marcha no, y estando lejos yo te olvidaré, cuando yo me falla nadie te va a parar, porque con el pecado, cuando yo me fallo, cuando yo me fallo, cuando yo me fallo, cuando yo me fallo